En nuestra sección en La Mira le vamos a compartir las denuncias que nos hace llegar la audiencia. Y esta vez se trata de los habitantes de la colonia Providencia. Ellos tienen miedo a un hundimiento de tierra por esta razón. Sobre la calle Sevilla de la colonia Providencia en San Salvador, está esta calle en mal estado. Se originó luego de una fuga que había en esa zona. Ahora los habitantes temen a que estas lluvias puedan provocar daños, ya que por los hoyos se filtra el agua y eso puede ocasionar hundimiento de tierra. Ya tenemos dos años de estar llamando a ANDA o que puedan arreglar la calle. Ya esto ya es demasiado, ya se está hundiendo y queremos que los ayuden. ¿Y por qué se originó, niña Adriana? Pues mira, había una fuga. Fue a las fuertes lluvias que tuvimos, ¿verdad? Y pues por el momento nadie ha venido a... Ya creo que se ha hablado a ANDA y no nos han hecho caso por el momento. Así que pues nada más hacer el llamado para que nos vengan a reparar la calle, ¿verdad? Porque si estamos mal ahí con eso, nos podemos hundir ahí. Los afectados hacen el llamado a las autoridades competentes a que pronto puedan dar solución a esta calle en mal estado. Recuerde que trabajamos para usted y nos puede hacer llegar sus denuncias por medio de las diferentes redes sociales y al número telefónico 7803-2493. Nereida Enríquez, para Tele2.